saludo 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 bueno a todos los vegetarianos del mundo señores hoy vamos rumbo a el municipio que ya perteneciente a la bella ciudad la ciudad religiosa llamada san pedro de macorris que saben que anteriormente que ella era como le dicen de la caña de azúcar y que ella era ingenio ahora pasó al municipio ya ustedes saben donde estaremos entrevistando un icono de nuestra religión donde esa guerrera tiene mucha historia que contarnos a nosotros y nada vamos entrando para allá apenas estamos en el río aquí estábamos por la cementera como le dice ya ustedes saben vamos allá vamos a dejarlo a ustedes con este bello balsaje para que ustedes se nutran ya ustedes saben en un breve momento nosotros estaremos llevándole esta bella historia señores quiero decirle algo oigan bien ustedes saben que nosotros hacemos las entrevistas a los unganes para contarles de la vida de su vida personal su historia su trayectoria y con eso no significa no significa que ustedes tengan que salir corriendo a trabajar donde esa persona muéstrame esa vista por favor miren que hermosura miren que hermosura miren que belleza parece que estamos pasando por el puente de 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 nueva york damele cámara damele cámara a todos señores de la cementera miren que hermoso el mofo con peta por aquí está el verdadero río y guamo de río y guamo ya ustedes saben y nada le quería como le iba diciendo el hecho que yo venga entrevistar para que usted conozca la historia la vivencia de esas hermanas esos hermanos espirituales no significa que ustedes automáticamente tienen que correr a trabajar ahora bien si usted se identificó te gustó lo que esa persona dijo y tú entiendes que debe trabajar entonces darle para allá pero no quiero que se malinterprete que yo ando subiendo las personas mi canal de youtube simplemente con el único objetivo para que ustedes trabajen no eso no es mi objetivo es llevar mi cultura por el mundo para que ustedes conozcan qué es lo que es la religión vudú que mucha gente aquí desconocida de estos personajes de estos trabajadores tradicionales llamados brujos brujas y esa es mi función vamos allá rompe señores miren siempre nosotros con la bendición de papá dios miren aquí cayendo agua y a menos de medio kilómetro para entrar al municipio de Iqueya donde estaremos entrevistando esa ícono de nuestra religión donde ella va a estar contando su historia su vivencia sus enfermedades su victoria su derrota porque nosotros siempre pretendemos de hablar de las cosas positivas pero hay cosas que pasan en la vida de nosotros que nadie la sabe yo entiendo que hoy el día donde esa mujer se va a desahogar y no va a contar nosotros todo lo que las personas no saben vamos allá rompe señores saludo a todos los seguidores del municipio Quisqueya acabamos de entrar miren estamos entrando aquí ya al tontecito del municipio Quisqueya ya ustedes saben donde estaremos entrevistando esta ícono de nuestra religión ven aquí este es el municipio Quisqueya para lo que ustedes saben perteneciente a nuestra bella ciudad san pedro de macorí san pedro la historia donde tenemos la parte más centrada de la religión ven aquí es un cementerio para nuestra religión es un cementerio muy fuerte según me han contado aquí estamos en Quisqueya ya llegamos llegamos al municipio Quisqueya tierra también de pelotero ustedes saben que aquí en Quisqueya hay muchos peloteros la gente vivían del ingenio ya no está el ingenio el ingenio Quisqueya ya que creo no no existe demás ya aquí gracias a los peloteros gracias a muchos viajantes han logrado mantener este municipio de pie y con su nombre ya ustedes saben vamos allá como si te hagan la beard y me gusta el pila pero no te sentís teverbs que quiero rockar con eso tú no me vuelve a ver más me wa habla mucho no te vuelvo a matar a veces que te lava ninguna vez te ponía hablar así que no me escriba que tu bejas Saludos buenas señores Ya estamos llegando aquí donde Mari Mambo Mari Mambo Una icono de nuestra religión vudú Donde nos estará contando Señores para los que no saben Mari Mambo, Mambosa Y dueña de Gaga Por muchos años Ella va a estar contando su historia Nos estará diciendo todo sobre ella Cosa que ustedes no saben Y cosas que yo tampoco sé Y como siempre quiero darle la gracia A todos ustedes por seguirme Gracias por Como les digo Gracias por ser parte de mi canal de Youtube Gracias por estar siempre atento A lo que nosotros estamos haciendo Miren ahí señores Estamos llegando a la casa De Mari Mambo Este calfú aquí que ustedes ven Es un calfú muy respetado Porque aquí es que Mari Mambo Espera a los Gaga Y sucesivamente Como siempre ustedes saben Nosotros llevándole la religiosidad Donde quiera que se encuentre Nosotros no tenemos Ese complejo Si no me equivoco Creo que este es una de las viviendas de ella Este es una de las viviendas de ella Y nada Nosotros estamos aquí ya Gracias a Papito Dios Y a Los Ángeles de Luz Que han permitido Nosotros llegar En bien En donde Mari Mambo Vamos allá Saludos buenas Bendiciones a todos los guetorianos Señores Ya llegamos a la casa de Mari Mambo Recuerden Estamos en el municipio de Quiqueya Perteneciente a San Pedro de Macorís Estamos en la calle El Silencio Así que le dicen Ven aquí Ustedes saben que nosotros siempre le damos un chequeado del lugar Y para muchos gagacitas Esta es una parte épica E importante de la religión Este callejón Esta calle aquí Como le podamos llamar Porque aquí Mari Mambo Dueña del gagá de Quiqueya Ha hecho mucho Mucho, mucho, mucho gagá épico De esta bella ciudad Vamos allá O este municipio La calle El Silencio Ya ustedes saben Vamos allá Ustedes saben que muchos de ustedes Conocen esta parte aquí Porque aquí Los gagá de respeto Siempre viene donde Mari Mambo Donde vienen a rendirle honor Y ella también En honor a El Silencio Como ya nos dijo A Fegay Hacen gagá Ustedes saben que aquí Muchas personas conocen Esta calle aquí Miren aquí Donde Mari Mambo Y pero nada que sea ella Que nos explique Y que nos dé la luz Real Miren aquí Recuerden señores Estamos bajo agua Cualquier bullita Cualquier cosa que usted Escuchen fuera de lugar Le pedimos disculpas Anticipadamente Ven aquí Señores Miren ahí Vuelve y le doy Choqueado Todo esto es de Mari Mambo ¿Verdad? Sí Ok Miren aquí Ustedes saben En el busca Está apagado Porque Está lloviendo Ven aquí Nada Vamos a ir Para donde Mari Mambo Para que sea ella Que nos dé la luz Saludos Buenas Buenas ¿Cómo te está Mari Mambo? Estoy bien Buenas tardes Ustedes saben que nosotros Aunque hablamos Uno hace como la televisión Vuelve y se saluda Cuénteme de usted ¿Cómo usted se siente? Bueno Muy buena tarde Ajá Soy una guerrera Mira lo que veníamos diciendo Soy una guerrera Soy santera Le doy primero Gracias a Dios Porque soy temerosa Aunque trabaje Lo que yo trabaje Soy una mujer muy temerosa Ajá Pero Le doy gracias a Dios Por todos los logros Que ha Yo ha podido conseguir Sí Y Tengo para decirle Que Todos los brujos En la vida Tienen Caída Y subida El brujo Todo eso veníamos Hiciéndolo El brujo que dice Que no ha tenido Una caída en la vida Es mentira Es mentira Real Porque Dios Te da Diez trabajos Tú haces siete Y tres Quedan mal O sea que ya Introduciendo así De lleno Hay brujos Que no sacan Vamos a suponer De cien trabajos No sacan todo No se puede El que dice eso Eso es mentira Y no le estoy tirando a nadie Porque yo No me gusta mucho La publicidad Venga pero Marimamo Entró duro y culvera Cuéntame Entonces yo De la edad De siete años Vengo desarrollando esto Ok Entonces vamos a llegar ahí Mari Quiero darte primeramente La gracia Por la oportunidad Gracias a la hija tuya También Que fue la El amarre Yo sé que a ti no te gusta Ella fue el engrenaje Ella fue quien Nos abrió el portal Vamos a decir Y aunque tú no lo creas Para nosotros En la religión Tú eres una persona importante Gracias Y por ese motivo Nada Te doy la gracia Una vez más ¿Dónde tú naces? Yo nací Naco En el ingenio Quisqueya Hay palabras que me Se van a zafar No te preocupes Porque viví toda La vida en la santilla Ok Vamos a hablar de eso También hay mamá Allí Las palabras se corren Se pegan Pero yo soy nacida Y criada de este monte Yo nací aquí Tú naciste aquí Sí Mi mamá y mi papá Vivían en ese monte Después Ellos le dieron Sí Le dieron un pedazo A una señora Después la señora Me lo facilitó En todo Yo la miento Ella murió Siendo cristiana Pero yo le doy Gracias a Dios A Victoria Richardson Ajá Porque me apoyó Demasiado en mi vida Sí Mi mamá tanto que todo Pero ella me apoyó mucho Ella fue una madre Para ti Vamos a decir Sí Ella me apoyó mucho Y siempre me decía a mí No dejes de hacer Lo que tú haces Porque mucha gente Me cerró en la puerta Y ella a mí me apoyó Siempre Y me decía No dejes de hacer Lo que usted hace O sea Te cerró la puerta ¿En qué sentido? Mucho familiar Espiritualmente O en tu vida secular normal No En La cosa de la brujería Que no creían niñezos Ok Entonces cuando tú naces aquí ¿A qué edad tú viajas? Porque tú no vivís aquí No Yo comencé a viajar A la edad de 13 años Y trabajo desde la edad de 7 Y no soy rica Porque los brujos ahora son ricos De una vez Pero ¿Cómo así? Que tú trabajas desde la edad A los 7 años Tú empezaste a trabajar Sí La religión Sí Yo era plaza de mi papá Después fui plaza de mi mamá Y después hice mi propio espiritismo O sea ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Te subía de espíritu a la edad de 7 años? Sí Tenían que amarrarme en mate coco ¿Cómo? Y me amarraban en mate de aguacate Una cosa extraña Y antes tú eres extraño Ahora no Sí, sí, sí Ahora todo el mundo quiere tener una cosa Pero antes tú eres extraño Sí Y yo respeto mis cosas extrañas Y no me gustan las redes Ajá Usted no tiene ni Facebook No tiene Facebook, Mari Sí Yo tengo un Facebook Que ellos me hicieron Lo usa para tu vida personal así No, yo trabajo por el teléfono Ok, ok Entonces Ajá Sí, dígame Yo trabajo por el teléfono Yo pongo lo que se dice zombie Me ha dedicado a esa rama Ok Porque hay brujos que dicen No, que yo hago de todo No, eso es mentira Ok Tú tienes una rama específica Real, real, real Sí, a mí me gustan los muertos O sea, que los brujos no pueden estar andando Y que en todas las aguas No, en una sola, papá Ok Porque si tú andas en toda Lo que quieres sonar Nadie ve a Mari Mambo Siempre Mari Mambo está en su casacota Real Nosotros vamos a llegar ahí a la religión Nos vamos a meter al lado crudo Pero vamos a conocer un poquito más de Mari Mambo en la vida secular Mari, entonces tú viajas a los 13 años ¿Verdad, dijiste? Sí, a los 13 años ¿Y por quién? ¿Por vía de quién? Yo comencé a viajar Por vía de El papá de mi hijo Que se llama Miguel Que nació el día de San Miguel Ok Sí Él me conoció Yo le gusté Yo era una negra espectacular Ya la veje y llegó Entonces Él me llevó a pasar mal O sea, pero ¿Con 13 años? Sí Yo me casé a los 11 Y no llevaban a nadie preso ¿Tú te casaste a los 11 años? A los 11 años No, no Pero en serio Pero ¿Y tu papá y tu mamá? ¿Qué? No Me casé? Me llevan a los llanos Mi mamá firmó Y mi papá firmó Porque no Allí si te daban un beso Ya tú eras mujer ¿Cómo? Un beso que me dieron Y ya Sí Pero con un beso Ya te entregaron Ven, ya Vete Pero ¿Y cómo era eso? De que con 13 años Yo no sabía que se podía No, no se podía Pero tu mamá firmaba Y tu papá firmaba Con el alcalde Y ya tú eras casada Ok Entonces esa persona viajaba A las islas No, ese no fue mi primer esposo Porque yo no soy fácil Ese no fue mi primer esposo El que me llevó a la isla Fue mi segundo esposo O sea, tú te casas a los 11 años Ajá Con papeles Ajá No, mi mamá y mi papá Firmaron del alcalde Ajá Para que me lleve a su casa Sí Entonces después yo me quise ir para mi casa Porque económicamente vivía no bien Ok Porque tú sabes Las chicas cometen errores Sí, claro Entonces después Conocó el papá de Miguel Ángel Y me caso con él Él me lleva hasta la Santilla Y yo hago una vida allí Ajá Entonces cuando tú estás en la Santilla Ahí tú comienzas una vida Comienzas una vida Con 13 años Con 13 años Me fue bien Fui Curacao, Aruba, Bonaire Sí Sí Yo andaba con mi esposo Cuando quiera Curacao, Aruba, Bonaire Barbado Tengo residencia Barbadienza ¿Cómo? Wow ¿De dónde es Riana? Sí, Riana es de Barbado Sí, la que baila con un solo pie Sí Sí Tengo residencia Barbadienza Puedo andar toda la Santilla Ok Me siento muy feliz con Dios Ok Con los espíritus Que me ha dado mucho Entonces Y en algún momento Tu marido no fue como discriminado Porque andaba con una morena joven Que se veía bien No ¿No te enamoraban alante de él? Todos los amigos estaban enamorados míos Inclusive Un policía se cogió con él Porque estaba enamorado mío Y yo le decía No, yo amo a mi esposo O sea Quería que tú Como pegara cuernos No No Yo no pego cuernos Todo lo que yo hago Lo hago real Ay, coño Sí O sea Si un tigre te gusta Un ejemplo Claro ¿Qué tú haces? No Si un tigre me gusta Y es más joven que yo Bueno Yo pago mi divisa Anda el diablo Claro Anda el diablo Pero ahora mismo Estoy apagada No salgo ¿Y por qué? ¿Qué pasa? No, no sé Como que la BG me está dando Ya Anda el diablo O sea Que cuando tú llegabas aquí Tú rompías por todos lados Claro No Pero siempre respeté mi sitio Ok Ok Sí Tú te encancaneabas Fuera de aquí Sí Cuando llegabas aquí Llegaba mucho para las romanas Llegaba la señora Tranquila Sí Para darle ejemplo a los hijos Sí Ok Entonces ¿En qué edad tú decides Venir aquí? En el 2002 ¿2002? Ajá O sea Viviste una vida por allá Sí Wow And del mundo Ay, mi madre Y llegaste ahí A algún lugar de Europa Sí ¿A qué lugar de Europa? A España Wow Yo iba a mucha España Yo iba a mucha Madrid Me gusta Madrid Sí Fui feliz en Madrid Tenía un novio También Sí Ha hecho mi vida a mi manera Ay, coño Ah, no, pero no te puedes quejar entonces Sí No te puedes quejar Sí Entonces en España Tú tenías un novio Ajá ¿Y qué sucedió con él? Nada Que él decidió que nace en su sitio Y la juventud Es una cosa que no se aguanta Y yo quería andar al mundo Ok Él era español Sí Ok Entonces ¿Y en qué momento tú decides Venir a la República Dominicana O asumir tu compromiso espiritual? No Eh, de edad de 20 años yo trabajo Desde la edad de 20 años Me montaba desde los 7 Pero desde la edad de 20 años Estoy concentrada en mi trabajo ¿Tú trabajabas? Sí O sea que tú estando por allá Tú trabajabas Sí Por eso andaba el mundo Porque me ponían tique Ven, coge para acá Coge para allí Coge para acá Y yo me iba Wow ¿Y cómo fue tu primer encuentro? Porque tú Ok Te fuiste con 7 años Te montaste A los 13 Te fuiste para allá afuera Y allá ¿Cómo fue la adaptación Para tu adaptarte Con los espíritus Y esa cosa? No Porque ahora Si tú te montaste Terminaste una ronda Sí Antes no Te trancaban Con vergüenza Sí, con vergüenza Pero mi mamá Siempre ha trabajado Entonces yo era La plaza de mi mamá Ok Tu mamá trabajaba allá Tú estabas Yo le hacía lo mandado Yo le hacía lo mandado a ella Yo hacía los baños Y hacía los té Y la cosa así Ok Pero todavía no había asumido Tu compromiso No Ok Entonces a qué edad Que tú asumes Tú dices Bueno, ya yo tengo que trabajar A los 22 años ¿Cómo fue el proceso? Me daba mucho dolor de cabeza Me salió un tal cáncer En el seno Sí Entonces no tenía cáncer Nada Era la maestresa Que quería que yo le sirviera Entonces de ahí Yo hice mi compromiso Pero es de nacimiento De nacimiento Ok Entonces ahí ¿Cuál fue tu primer trabajo Que tú recuerdas allá? Porque tú vivías allá Sí Mi primer trabajo que yo hice Fue a un señor Que le echaron una brujería En un pie Y se le pudrieron los pies Y todo el mundo Lo repudriaba Y yo lo sané Con una hoja Porque a mí me dicen La cosa en sueño Con una hoja ¿Y cuántos años en sí Tú tienes trabajando Las religiones? Bueno Ahora sí se jodió la vaina Porque tú quieres que yo diga Mis años Vamos a decir cuántos Treinta y pico Treinta y pico trabajando Treinta y pico Casi cuarenta Ok No 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 Treinta y seis Treinta y seis años Entonces está bien Y después ¿Cuál fue el próximo paso allá? No Yo quise venir para acá Entonces de ahí me fui Vine a Santo Domingo De Santo Domingo Me mandó a buscar un amigo Que estaba preso en Dominica Se llama Kuki Me mandó a buscar hacia Dominica Y trabajé en Dominica 11 años De ahí quise venir Porque allí el dinero es más Pero aquí se goza más la vida O sea tú trabajaste Centrada allá en Dominica Sí en Dominica 11 años ¿Cómo? Sí ¿Y cuál es el proceso de trabajo En esa isla? Porque yo escucho Dice que Si en San Martín En Dominica Y en otra isla más por ahí Te echan una brujería Dice que nadie se escapa De esa vaina No Porque ellos trabajan Con la Biblia Y trabajan la magia negra Eso es lo que pasa Y tú como mujer Y dominicana ¿Cómo tú te hacías? No Porque yo trabajo La magia blanca Entonces la magia blanca Si usted concentra en ella Y no está en toda la discoteca No le estoy tirando a nadie Sí Si tú no está en toda la discoteca En todos los centros de bebida La magia negra Te da un Tú te concentres espiritualmente Sí Porque la magia negra Abre puertas Ok Entonces si tú vives Concentrada en ella Lo que tú haces Es muy difícil Que salga mal Ok Esa es la magia blanca La magia blanca o la negra La magia negra Y la magia blanca Ok Tú te centraba A la magia Blanca Blanca Y si tú te concentras La magia blanca Obligado tienes que meterte En la negra Correctamente Pero hay gente Que usa la magia negra Para hacer maldad Ok Y a mí me gusta la bondad Ok Entonces ¿No hubo algún momento De algún enfrentamiento Con algún Brujo de por allá? Claro Cuéntanos ¿Cómo fue? Hay un brujo samanenzo Que está ahora aquí también Ajá Ok Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Hay un brujo samanenzo Que está ahora aquí Sí Que le dicen el mello Él me dijo Que yo no podía Trabajar En Dominica Porque él tenía mucho tiempo Trabajando allá Y yo le dije Que no Que Él es dominicano Y yo también Entonces El que tenga más fuerza Bebe más agua limpia Ay concha Y yo Él vino primero que yo Y después yo vine Y después nos encontramos Y somos personas O sea que Allá él no quería Que tú trabajaras No Y llegaste a ver Algún polvo Algo que te tiró No ¿Cómo te explico? Puede ser que lo tirara Pero como yo No le tenía miedo Nunca lo vi Anda el diario Sí Y no hubo algún Contronazo Con un local Porque dicen que hay Muchos brujos para ir No Es que yo siempre me No me siento la mejor Pero creo en lo que yo hago Entonces si tú crees Lo que tú haces Tú te sientes el mejor Correctamente Eso es así Sí Entonces ok Tú tienes 11 años En Martinica ¿Verdad? Dominica Dominica ¿En qué tiempo Tú decides Acentrarte A trabajar aquí Ya plantada Decir bueno Ya yo voy a atender Lo mío Bueno Yo duré 11 años En Dominica Duré 7 en Barbado Duré Yo fui a Barbado Buscando una muchacha Que vivía con un hijo mío Que vivía allá Entonces ella me puso Una fuente de trabajo Entonces dejé el trabajo Y vine para acá Porque me buscaba Los clientes Y tenía que partir El dinero Entonces yo no tengo Un negocio No me gusta Que me usen No uso a nadie Y entonces yo Cogí para acá O sea En Barbado Ella Era como Socio Vamos a decirle Sí Pero no No me gusta Socio Ni me gusta Ligame Anda el diario Entonces ahí tú decides Partir con ella Y venir para Y venir para tu país Pero no me suena malo Nada más eso Y yo mi trabajo No lo ligo Exacto Yo entiendo Entonces ok ¿En qué tiempo Tú decides Venir A plantarte aquí? En el 2002 2002 Tú llegas en el 2002 ¿Qué fue lo primero Que tú hiciste? Cojo para Valla Ibe Se enamora de mí Un italiano Me da una finca Que está frente Al cementerio Vive una cuña mía Yo se la facilité A mi hermano Que está muerto Y pongo mi altar allá ¿En Valla Ibe? En Valla Ibe Pongo mi cuña de plaza Yo creo que ella Está trabajando ahora Porque tengo mucho Que no voy por ahí Porque el que tiene Lo que yo tengo Es por tiempo Se coge un tiempo Para un sitio Y después otro tiempo Para otro Y otro Y ellos como que Le gustan aquí Entonces yo pongo El altar en Valla Ibe Me va bien Pero siempre Mi mente estaba aquí Mis raíces Aquí en Quique Aquí en Quiqueya Sí Ok Entonces de Valla Ibe Tú decides venir aquí Ajá Y no podía tener como lodo Porque aquí mismo No es que yo no trabajo así Perdónenme Mis amigos De misterio Mis hermanos Que no estoy hablando Contra de ninguna persona Pero hay muchos hermanos De misterio Que le gustan Tener uno aquí Uno allí Uno aquí Si a mí me va mal aquí Yo me quedo aquí Me va bien Me quedo en una sola En un solo Lugar Lugar Porque si no me quedo En un solo lugar Lo que estoy en Divareo Ajá Y el brujo Tiene que tener Su momento difícil Y su momento bueno En el mismo lugar Porque si yo estoy en Mala Y salgo corriendo Entonces no tengo fundamento Es real Entonces Y cuáles son los momentos difíciles Que pueda pasar un brujo Antes Comenzando la entrevista Nosotros estábamos hablando De que Hay brujos Que de 10 trabajos No pueden sacar los 10 Siempre se les caen 2 3 No a todo el mundo A todo el mundo El que me diga No es mentira Y que pasa con eso Porque Que es lo que sucede Porque si yo tengo 10 trabajos Y yo lo hago los 10 El otro brujo No va a conseguir nada Correcto El brujo que te dice a ti Que tiene 10 trabajos Y lo aceptó Eso es mentira Eso es mentira Ahora mismo Yo tenía una cliente excelente Y que pasó Que le hice 10 trabajos Me sale Y le dije Que le tengo que hacer otro Para matarle a la suegra Yo le dije Mira espérate mami Que mi trabajo Nadie me manda Yo me mando sola Oíste Entonces de ahí Ya la clienta se fue A buscar Una nueva principiante Para ir a matarle a la suegra Para que le vaya a matar La suegra Pero entonces Eso no me hace nada a mí Porque es que yo me quedo En el mismo sitio En el mismo lugar Y sigo siendo marimambo Porque este mambo Tú sabes que me lo dio Jehová de la saltura Y Jehová me lo quita Amén Entonces No me importa lo que digan Ok Entonces que en algún momento Tú has tenido algún contronazo Con un cliente Mucho Sí Uno tiene Porque es que uno Sube y baja Te estoy diciendo Ahora mismo te estoy diciendo Un chilme Sí De una cliente Porque es que no es tu bondad Real 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 Entonces Y cuáles son Los más frecuentes Porque también Hay clientes Que ellos son los del problema A veces Ustedes como un gang Le dicen Mira esto Así y esto Así no lo hacen Y vienen reclamándole ¿No le ha pasado? No, no, no Porque yo te digo a ti Yo te voy a hacer tu trabajo Yo te lo voy a hacer En siete días O yo te lo voy a hacer En veintisiete días Yo me quedo atendiendo Ese trabajo Sí Entonces si el trabajo Queda mal Yo fue que lo hice Correcto Yo no mando A hacer trabajo en casa Yo lo hago aquí En mi altar O sea Tú no Porque tú sabes Que hay mucho un gang Un ejemplo Le dan como Le dan como un servicio A la gente Mira tú tienes que hacer esto Prendete el velón Siete días Echate ese baño No, nada de eso Y mira Soy extraña Yo no hago casi baño Que los baños Es para uno conseguir Los chelitos Yo no hago casi baño ¿En serio? No ¿En qué es lo que más Tú te centras? Poniendo los muertos Yo te voy a poner uno Te lo voy a regalar Ay mamá Te lo voy a regalar Ay coño Sí Comprueba Ay coño Sí Ok Entonces Los muertos ¿Cuáles son las funciones de ellos? Los muertos Uno tiene que comprarlo en Leogán ¿Tú has ido tú a Haití? Sí Porque mi familia Son haitiana Lindo De Leogán Y de Yasmel ¿En serio? Sí Entonces tú lo compras en Leogán Le voy a dar el nombre A los que no saben Que dicen que ponen muertos Y no ponen nada Se llama Julito Frente al cementerio El cementerio blanco de Leogán Ajá Sí, ok Ande está el letrero Que dice Entra si quiere Y sale si puede Oh, ya Eso es cerca de un herrero Ah, pues tú buscas tu brujería Sí, claro Yo voy a todo lado Entonces Es ese uno De los ancianos Sí Que nada más viven hablando De que De que no Que estos no Esos son ancianos Que tú tienes que estudiarlos Porque ellos saben más que tú Más que yo Y más que todo lo que están Sí, te lea hasta la mente Oye Sí Entonces Yo voy y le compro a él Quince muertos Él me lo ponía tanto Y yo lo vendo Cinco mil y seis mil dólares Entonces yo no tengo que estar Andando por ahí Ok Ya yo entendí Y qué Pero cuál es la función De ese muerto Lo que más se pone En los muertos Son las mujeres Para buscárselas En los países Y la gente como tú Que Tiene su página Y quiere subir Y molesta a la gente Ok Tú no me estás molestando Porque yo quise que venga Sí Y molesta a la gente Entonces tú te lo pones Y tiene más acción Ok, ok Ya entendí Ya entendí Y muchos se lo ponen Para buscarse su cuarto Cosas que no se pueden decir Porque Sí, sí Esto está duro Es más que uno Con blo, arena, varilla Ajá Y verdura Ok O sea Si una gente de esas Que bregan con blo, arena, cemento Quiere venir a prepararse aquí Con un muerto Vienen Para pasar Vamos a suponer Su arena De un sitio De un sitio a otro Vienen Y no pasa nada con ellos No, a la prueba Entonces cuando tú cruces Me pasa a mi cuarto Porque hay gente Que quieren el dinero Dame adelante No, yo te le digo Yo te lo voy a hacer Vete Llévatelo Llévatelo Y tú tienes que pagármelo Sí Real Porque a la prueba Y como cuánto Cuánto trabajo de esos De 15 muertos ¿Cuántos salen De aquí? No, todo Los muertos son efectivos Los trabajos de agua Y de aceite Y de velones Que se pueden caer Dos o tres Pero los muertos Son efectivos Por eso fue que yo te dije Que a la Susa Me la pusiera en línea Háblame de Susa ¿Quién es Susa para ti? ¿Qué representa? Susa para mí Mi ángel de la guardia Susa Tiene mucha descendencia Y es mi ángel de la guardia Desde que yo nací En mi casa Se usaba una muñeca La muñeca que se usa Se llama Mari Es una muñeca Bien feita Que se llama Mari Yo soy preciosa ¿Y dónde está Mari? Mari no Mari está en San Martin Ok Se quedó Susa aquí Entonces yo tengo a mi Susana Que me cuida Dirige mi gaga Y Yo voy a ver si Susana Te pestaña a ti Ok, vamos allá No, dile algo ¿Qué le digo? Lo que tú quieras Le puedo saludar Susa, ¿cómo tú estás? Entonces Yo voy a ver Si ella te pestaña Si usted es la salsa Bueno Mírala ahí Pídele ahí La cosa dentro de ti Mira a ver Mira a ver lo que ella dice Cállense, por favor Él lo tiene que ver Sí Mira a ver lo que ella dice Mira a ver Ya tú la viste, papá Ya está buena para acá O sea que Ya está buena para acá Aunque tú la viste O sea Susa Entonces La persona que viene a prepararse Tiene que hablar con Susa Claro Entonces Ella habla con Susa Y yo le pongo los muertos A través de un espejo Que yo tengo ahí Yo le pongo la mano a la persona Todo el mundo va a estar mirando Que no Con mi mano limpia Entonces yo te lo voy a poner los ojos a ti Yo te lo quiero regalar Ok Escúchame Pero Podemos hacer una demostración Para que el público no vea Dice que fue al mao Con uno de los muchachos Claro No, yo no relajo con mi trabajo Pide, pide algo chulome Ve No tenga miedo Porque tú me quieres ver los ojos Y cuál es el miedo Pero puede que lo ve Pide algo Señora Pidele, pidele Pidele Sí, sí, ahí está Ya, cállate Yo sé cuando ella mira los ojos Yo lo sé Ok Es una transmisión hacia mí Ok, entonces Saludos Entonces Cuando los que vienen aquí Hablan con Susa Y Susa le consigue lo que ellos quieren Sí, no Si Susa Se ríe O le pica los ojos Se dio Pero si ellos me dicen Que ella no le hizo nada Yo le digo Ah, pues váyanse Para el de otro brujo Que sepa Porque ella no está En eso Ok, entonces Que Susa es la La que La que decide Ajá Trabajo fuerte Porque trabajo de una lámpara Una cosita Eso lo hago yo Pero ella Lo trabajo peligroso Lo trabajo fuerte Si ella No pica los ojos O se ríe No hay trabajo Ok, entendí O sea que Y cuál es el trabajo Uno de los trabajos más fuertes Que tú Has considerado Tú dices Bueno, yo no lo voy a conseguir Y de repente Susa dice Vamos a darle Sí En el 2016 Yo no tenía Ni un centavo Porque no Como que la cosa Estaba floja Como que la mambo No estaba sonando Sí Y yo tengo un compromiso Con este gaga Entonces El martes santo Yo lo que tenía Era mil pesos Y yo dije Jehová Yo doy aquí Los polochés Los tenis La media La comida Los desodorantes Los panties Para la fiesta Y yo lo que tenía Era mil pesos Sí Entonces yo dije Dios mío Yo no voy a hacer Este gaga Y tú sabes Que yo tengo Un hermano Que está Medio turuleco Y vino El altar Era ahí atrás Pues ahí era el altar Aquí donde está Ahí atrás Ese espacio Sí Era el altar Y él vino Y me rompió todo Faltando dos días Para Semana Santa El mismo martes santo Sí Y yo dije Dios mío ¿Cómo lo hago? No tengo ni un chele Y yo Con una fe terrible Me entro Al cuarto Y me encierro Y grito Y grito Y grito Y grito Y te voy a decir Una cosa Que si tú no lo ves Nadie lo cree Pero tengo fe Y testimonio Porque No lo voy a hacer Porque quizás Los clientes Se van a sentir mal Pero yo te llamo A cualquier cliente Y te va a decir Que es verdad Yo duré un día Y una noche ahí Y yo dije Dios mío No hay Semana Santa Porque no tengo Dian de buscarlo Con mil pesos Con mil pesos Y siento que me dicen Pon el vidrio piedra Ahorita copean Porque hay mucha gente Que copean las cosas Con el vidrio piedra Y está la camina Esa señora Que vive al lado Puede decirlo Porque yo Le di a ella Bueno Yo me Me dijeron Que ponga el vidrio piedra Y yo puse el vidrio Y yo puse el vidrio piedra Y salí Y cuando yo salí Estaba Sente en el parque Así Desolada Y no sé De dónde salió Yo lo que sé Que me halló Una cartera Con 17 mil dólares Y fue el mejor Y aquí nadie Casi usa dólar Y fue el mejor Gada Gira de relajo Sí En el 2016 Fue eso En el 2016 Y puede buscar Mari 2016 Que están todos los maricones Hicimos la cosa De pronto Todo el mundo Me ayudó Todo el mundo Me ayudó Porque había dinero Había dinero Todo el mundo Llegó de repente Sí ¿Y qué dijeron la gente A lo que tú le dijiste Que no tenían Tú sabes que la gente Siempre duda Mira ella dijo Que no tenía Y de repente Aparece con todo esto No porque yo sé De poco hablar Yo estoy hablando mucho Porque a ti te conviene Que yo hable Pero yo sé De poco hablar Yo nada más hablo Con una sola persona A veces Ay mi madre Entonces ve ahí ¿Cuántos días duró el gaga? ¿Cuántos días dura tu gaga? Mi gaga dura tres días Y comienzo a mantener La gente Desde enero Hasta llegar Semana Santa Lo meto todo aquí Para que no me se vaya Un tocador ¿En enero tú comienzas? Sí O sea estamos hablando De tres meses Y a veces cuatro Sí Para que no me se vayan Los tocadores Yo comienzo a darle comida No son dominicanos Vienen de A veces traigo Sí son dominicanos Pero a veces yo traigo refuerzo ¿De Haití? Sí ¿Cómo va a ser? ¿De qué lado? De Yarmel Ok Señores miren aquí Para que ustedes vean Ya entramos Introducimos el tema del gaga Entonces era justo Entrar a la casa De los espíritus Donde se ha Concretado Mucho trabajo espiritual Vale Qué belleza ¿Qué belleza? Miren aquí Está en construcción Está en construcción Mari Antes de nosotros Introducir A esos temas fuertes A esos temas fuertes ¿En qué año tú decides ¿En qué año tú decides Tomar la rienda del gaga? No Tengo para decirte Que yo Bailo gaga Y le doy siete años Tú no sabes Que el que entra aquí Y no lo siente No tiene nada Correctamente Así es Yo aquí hay una vibra bonita Hay una vibra fuerte Que se siente Mari Entonces seguimos Con el tema del gaga ¿En qué año tú decides Coger la rienda tú? Decir bueno Yo me voy a hacer cargo Los espíritus dijeron Que soy yo En el noventa y seis Mi mamá dejó de hacer el gaga Y yo venía Año por año a hacerlo De donde tú vivías Tú venías Encargada a hacer el gaga Ajá Ok De barbado ¿Y cómo llega ¿Cómo llega ese compromiso? ¿Qué se te dio a ti Para pasar ese compromiso? A tu mano No Yo soy centera Entonces Yo Parí tres niños En el mes de San Miguel Un solo nació El mismo día de San Miguel Entonces San Miguel es dulce Pero entonces Yo soy caballo De mi terio De Fegay Entonces a Fegay Le gusta el gaga Mi papá Él le gusta el gaga Ay Entonces por eso Mi mamá dejó de hacerlo Y yo cogí la rienda Ok Ok Entonces El noventa y pico Tú decides Coger el gaga Y dentro de eso De los gaga ¿Cuál ha sido? ¿Tú no has tenido controversia Con algún dueño de gaga? Con alguna dueña Con otro gaga Que llegaron Y dicen Vamos a desbaratar el gaga De Marimambo Sí ¿Y qué ha pasado? Cuéntanos El gaga mío Era de niños La más grande Estaban los hijos míos Ok Y Hubo una confusión Que yo y Ringu Nos encontramos Ahí en la cruz de camino Y tú sabes Que es un gaga grande Hay gente que no admiten Cuando el otro Es más grande Que el tuyo Sí Y nos encontramos Entonces cuando nos encontramos Ellos se devuelven Y quieren pelear conmigo Y yo Como los que tengo El compromiso de gaga La muchachita voló con la escoba Que no es cuento Eso fue una cosa verídica O sea ¿Quién vuela con la escoba? La muchachita que está contigo La reina Se le monta maquineta Y vuela con la escoba Pero volaba así De engancharse con la escoba Sí Voló con la escoba Todo el mundo lo vio Y cuando voló con la escoba Ellos Me tiraron tiro Y yo le tiré polvo Porque lo que yo sé Es brujería Y caían como abejas Y de ahí no hacemos No Nos volvimos a encontrar Nos encontramos en Bocachi Que iban a pelear de nuevo Y volví Pasó lo mismo Y después nos encontramos aquí Y nos hicimos amigos Porque cuando el enemigo Tú no puedes Tú te unes Ay mi madre Entonces me pasó también Con mi compadre Que lo quiero mucho Está muerto ya Con Caquito Con el mejor gaga Que hay en este país Hay gente que no admite Cuando el tuyo Es más malo que el otro Bleo es uno De los mejores gagas De este país Ajá Y nos encontramos con Bleo Cuando nos encontramos Con Bleo Bleo no estaba En el gaga Y ven Todo gatito Y Vienen para arriba de mí Cuando vienen para arriba de mí Yo le dije Que yo lo cago brujería Pues se le rompieron La tambora Y fueron a buscar Bleo Cuando van a buscar Bleo Bleo me preguntó Si yo vendía a mi mamá O a mi papá Y yo le dije que no Que yo lo que hacía Era brujería Entonces ahí él me dijo Está bien Guarden su instrumento Vámonos con nosotros Y año por año Hace lo mismo Cuando llega el gaga Nos encontramos con Bleo Que tú sabes Que es el mejor gaga De este país Yo tengo que admitirlo Nosotros guardamos Nuestro instrumento Y nosotros nos vamos con Bleo O sea Espérate No con Bleo Escúchame Es con Apolinar Apolinar Es con Apolinar Ok El gaga de Apolinar ¿Quién es Caquito? Se murió Era uno de los Primero Del primer mayo Es con Apolinar Con Apolinar O sea ¿Tú sales en el gaga De Apolinar también? No Yo voy a Sabana Grande Voyá Vuelvo y pido excusas Vuelvo y pido excusas Que ya yo sé Que eso está mundial Vuelvo y pido excusas Es Apolinar Apolinar Yo no salgo En el gaga de Apolinar Nosotros no encontramos Sabana Grande De Voyá Entonces Para que la gente Puedan entender Primero se encontraron Aquí en Quique Ya un día Ajá Salió La muchacha volando Con la escoba Con Apolinar No Bleo No, no, no Apolinar Con Ringu Con Ringu Con Ringu Sí Y con Bleo Apolinar o Bleo Con Bleo Nos encontramos Una vez Allá en Guanuma Ah, ok Él no sabía Nos echaron una brujería Bueno, yo la recogí Porque lo que yo soy Es bruja No dándome bombo Yo la recogí Con la mano Y le dije Vámonos Porque lo que yo soy Es bruja Repetándolo Pero Apolinar Es mi amigo Ok Apolinar es mi amigo Apolinar Bozú Mi amigo también Sí, Apolinar Saludo para él Apolinar es mi amigo Ajá Porque Apolinar Cuando el gagá Quería llevar a estar El gagá de dos muchachitos Él fue a conocerme Y me preguntó Si yo vendí mi mamá O mi papá Que le eche Ese polvo Ese gagá tan grande Ay, mi madre Y me dijo Recuerda tu instrumento Y vámonos conmigo Año por año Nosotros nos encontramos En Sabana Grande Pues ya Ese es uno de los gagás Más grandes De este país Sí, sí Real, real Apolinar es uno De los más grandes Y cada vez que él me ve Él es lo que me Coge los muchachitos Y bailamos con él Entonces Cuando yo vengo Vengo sola Recoge tu gente de nuevo Y rompe con todo Sí Ok Entonces ¿Y con qué otro gagá Tú has tenido Ese encuentro Así De Tú me dices De magí con magí Con el gagá Sí, es bueno Bozú es bueno Pero Bozú quizá me cogió pena Sí Porque fue así Sí Mira Pero me encontré Con el gagá del 22 Es un gagá muy bueno Pero un gagá antigua Sí El gagá del 22 Sí, el gagá del 22 Es bueno No dio Sí es bueno papi Y anda poca gente ahí Sí Porque los gagá Mientras menos gente Está mejor Tú sabes Todo el mundo quiere Tener un gagá grande Pero mientras menos gente El gagá es mejor Yo me encontré Con el gagá del 22 Que es un gagá San Puel Sí Eh Nos encontramos En el cementerio Él decía Que yo no iba a entrar Pero yo llegué primero ¿En el cementerio del 22? No En el cementerio de Guaymate Ay mi madre Tú sabes que Van todos los gagá Sí Él decía que yo no iba a entrar Pero yo Llegué primero Entonces como yo llegué primero Yo hice lo que tenía que hacer Tú preparaste alante Yo hice lo que tenía que hacer Entonces Calfú Que ese gagá de Calfú Ay mi madre Se montó Calfú Y vino pa' mi lado Entonces yo gané Porque el gagá de la brujería Sin conocerme Y sin nada Se montó Calfú Cuando Calfú Pero del otro gagá Se montó Del gagá Y vino pa' mi lado Entonces yo gané Anda al diablo Igual que la vez que iban a pelear con Ringu Ogun se montó Se montó Fegay Se montó Metresilí Pero Ogun en cabeza Él vino pa' mi lado Entonces yo estoy bendecida Sí Él tenía un Fegay Hablado Ringu En paz de cáncer Sí Y después quedamos amigos Porque la gente tiene Contrabiedad Y después se hacen amigos Exactamente Sí Y es cosa de gagá Sí Y gracias a Dios Ya eso Se encontraron dos gagás Se va a matar Ya eso se acabó Gracias a Dios Y yo quiero mucho a Alba Tú sabes Amén Saludos para Alba Saludos para Alba De parte de Mario Amén Amén Ok Entonces ya Después que Calfú llega ¿Y qué pasó entonces? Después que Calfú llega Ellos Eh Porque son cosas que han pasado Que no es que me las estoy inventando Uh-huh Eh Yo duermo en el suelo Todo el mundo para el hotel Yo me acuesto en una casa En el suelo Rota Que yo no me quería acostar No sabía que tenía Y yo me sueño Que me voy a encontrar Con un gagá Con muchas cajas Pero que no me lo enfrente Con cajas de muertos Sí Eso te lo puede decir Giselle Que ese año Estábamos juntos Giselle Giselle ¿Quién es? De La Ruta La dueña del gagá De La Ruta Ok Saludos para El esposo ¿Cómo que se llama en las redes? O P.Y. Sí Saludos a la gente de La Ruta Sí, son míos Entonces yo Le digo A Giselle Giselle No me voy a encontrar Con un gagá Así, así, así Ah, ella estaba en tu gagá Nos encontramos Y nos juntamos Ok Yo le dije Nos vamos a encontrar Con un gagá Así, así No nos podemos enfrentar Lo estoy diciendo Porque ella puede Dementirme Si estoy hablando mentiras Y ella dice ¿Cómo va a ser, Mari? Digo, sí A veces yo no podía dormir Me tiré ahí en el suelo Porque esa es mi promesa Y lo primero Que hallamos el gagá Frente al cementerio Pero nosotros llegamos primero Sí Pero entonces ellos Querían que lo dejaran entrar Pero si yo lo dejaba entrar ¿Qué pasaba? Que mi gagá se caía Pero espérate Se encontraron verdad En la vida Sí Apareció el gagá ¿Y de dónde era ese gagá? Del 22 Anda ya Una señora llamada María Una bruja ¿Tú te soñaste primero Antes de encontrarte con ella? Sí, una revelación Wow Sí, porque yo tengo una cosa Que me da muchas revelaciones Tú sabes Ok Entonces ahí ya Tú estabas como anticipada Fuiste preparada Te alante Y ahí pasó lo que sucedió Entonces cuando se montó Carfón cabeza de ellos Vino pan de ustedes Vino pan de nosotros Y jaló el gagá Entonces ya el dueño del gagá Estaba guapo Pero los seres son los que valen Los seres son los que mandan Ellos son los que deciden Sí Al final el vivo puede querer Hacer lo que haga Y el cel es que sabe Sí Ok Entonces ¿Y cuál ha sido como más Después de eso? ¿No ha pasado más ya con Tronazo Que tú recuerdes En todos esos años? No Porque ¿Cómo te explico? Yo tengo mi ruta Mi ruta estaba en la grande boyá Ahí el gagacita Sí Pero los gagá de allá Como que Me tienen como pena Sí Que no joden conmigo Después me hallé con un gagá Que tenía un señor Que me estaba persiguiendo 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 Y yo le mandé a decir a él Que yo ando cumpliendo una promesa Que por favor Que me deje Quieta Y él dijo Que los gagá Son para enfrentarse ¿En serio? ¿Querés enfrentarse contigo? Sí Yo le di a que sí Y yo lo tumbé a todos Y seguí caminando ¡Wow! Hasta me llevé Un instrumento de ellos ¡Wow! ¿Y dónde fue eso? En bate verde En bate verde ¡Madre mía! Pero Una pregunta ¿Con qué es que se prepara El gagá de Marimamo? Pues para uno saber ¿Cuál es el shy? Muchos disparates Yo hago Ya yo estoy preparando Los polvos ¿Ya desde el gagá que viene? ¿El año que viene? Sí Porque hay que enterrarlo Ah Ok Mira yo hago cositas Yo no soy tan bruja ¿No? Pero Marimamo humilde Sí Mira Tú ves Esa caja Tú ve lo fea Que tal Con eso Lo mueve santo Yo le cambio Los pañuelos ¿Ves? Sí Esto es una botella Que no bota nada Porque a cualquiera Se le cae un mayor Sí Cuando se me cae un mayor Con esta botella Tú lo levantas Tú ves No bota nada No tiene nada Yo lo levanto Eso Yo lo traje De Oscar Oscar Diffo Sí Porque yo comí grugerilla Ay mamá Mira Entonces El jueves santo Por la mañana Se hace esto Ok Se hace esto Y ya Yo jalo el gagá Con eso nada más Con eso nada más ¿Y qué es eso? Dos higüeras Dice Bueno señores Esto es una entrevista De mucha sapiencia Mira No me gusta darme mucha fama Ay mi madre Entonces Esto Para mí es una pistola Que es un palito Sí Todos los gagá Tienen muchos revólveres Muchas pistolas Yo tengo este palito Con este palito Yo tumbo mucha gente Ay mi madre Y a mi Mi lameda gagá Yo le digo Guárdame mi palito Ese es mi pitola Ese es mi pitola Yo no uso arma en el gagá Polvo Y mi palito Más nada Wow Mi gagá no tiene arma Con gracia a la misericordia No Mi gagá no tiene arma O sea Dentro de los reglamentos Esa caja tiene que irse con ustedes Primero No se puede quedar aquí No Y el macuto Saco mi fuete negro Saco mi fuete rojo Y boto mi agua Wow Señores Para que ustedes vean No tengo que hacer tanta cosa Con pila de reglamentos No tengo que hacer tanta cosa Y mira que Ella lo ve chin No eso es chin Eso es chin Vienen los instrumentos aquí No no Es un instrumento tan feo Ya esto tan feo Lo de Semana Santa Vienen ahí Sí Están guardados Vienen aquí Ok Ok Entonces Mari Eh Ya después de eso Ya que tú recuerdes Tú dices ya No 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 ha tenido Me he peleado con dos gagas Ah un año Pero no Vamos a decir su año Ok Pero yo no me he peleado con dos gagas Y un gagas que me encontré Por el redonda Que me cayó atrás Entonces Ellos vienen de que de Haití No sé De que si te de Haití Hacer el gagas Ellos me cayeron atrás Con un cuchillo Machete Y eso Yo tuve que devolverme Pero sin tú hacerle nada Sí Sí Yo tuve que devolverme Yo me devolví Que por eso quieren prohibir el gagas Que tenemos que estar más unidos Porque unidos no es que yo vaya para tu ramano Unidos es que nos respetemos Correctamente Sí Oíste Sí Entonces Se me cayó atrás Nos enfrentamos El capitán que tenía en ese tiempo Se metió abajo de la cama Y sacamos una señora Y tuvimos que enfrentarnos Y no pasó nada Yo le debarate la tambora Porque el gagas es chay mamá El chay El gagas no es de que pitola Ni machete Chay Es tu magi Sí Magi es un magi Sí Si un coleo pan Si un pa coleo pan Es como sabes El gagas es chay Mari entonces En tu gagas En un momento así De depresión Con el otro gagas Que mira Que se yo Que tú con un gagas Con un niño Como tú dices Los muchachitos Andando en compromiso En algún momento No 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 te han tumbado Un mayor Una reina Todavía no Todavía no De verdad No Susana no deja eso Papá Todavía no Lo digo a boca llena Todavía nadie Le ha tumbado un mayor A Mari Mambo Me echaron brujería De todas formas Cuando me enfrenté A un gagá Que ya no voy a decir Lo mismo A mí no me han tumbado Yo cogí la brujería Que él vio Y me la unté así Jáleme mi gagá Le agradezco mucho A Nelson también De Juanoma Jáleme ese gagá Que no ha pasado nada Que ella agarrará La brujería Dijo el otro Dijo sí Porque eso es lo que yo tengo Es chayo Esos son los brujos En serio Y no me estoy dirigiendo A nadie Porque hay demasiado brujo Sí no Pero que cada quien Tiene su punto Y hay que respetárselo Entonces si a usted No le sucedió Usted no puede decir Que le pasó No 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 Wow Entonces ok Ya a usted Nunca le han tumbado Un mayor Nunca le han tumbado Una rena Yo creo que no me lo van A tumbar Y Escúcheme Y dentro de eso Tiempo De los 90 para acá No ha habido un año Que usted iba a salir Y dice bueno Este año no vamos a salir No no Yo lo hago año por año Y aquí Este gagá No le piden a nadie Así Este altar Así Este altar De tu que Así Chiquitico No le piden nada A nadie No Cuando Yo voy a hacer gagá Yo tengo Eso es lo único Que tengo Que no es mío Que lo busqué En Leogán La abeja Yo traje dos abejas Y esa abeja Ahora mismo Tú me dejas aquí adentro Y tiene abejas De todos los lados Se van y vienen Puede preguntarle a todo el mundo Pero vienen en Semana Santa Pero como La abeja no está aquí ahora mismo Si están ahí Porque yo quiero enseñar Que tengo chai Pero esa abeja viene nada más En Semana Santa Porque yo tengo mi compromiso Se murió un hermano Que quería Llamado La Piedra Hilario Y ellas se trasladaron A su casa ¿Y dónde están esas abejas? ¿Podemos verlas? Sí Están ahí mismo En la Amate Señores Ustedes saben que aquí Es abalando La realidad Ella nos va a mostrar Mami Mari tiene su piquete Bueno Ella no quiere que la graben Me quieren hacer Para quedar mal Mírala Ella no quiere Mira si subieron más altas Oh ya Sí Ya lo estoy viendo Señores Vamos a ver si la cámara la coge Mírala Mírala Yo le quiero poner Muerta al muchachito Que eso es real Sí Lo vamos a poner Lo vamos a poner Seguimos Mari Sí Ok Seguimos Si me quiere grabar Y para Y para Señoras Para que ustedes vean Mari está soltera O casada ¿Cómo es Mari? Estoy ahora mismo Pues soltera Bueno Ya ustedes oyeron Soy casada Pero estoy soltera Ay coño Porque en la mezca Sala de un papel Ok Mari seguimos Entonces Esa abeja Entonces En Semana Santa Cuando está llegando Semana Santa Se traslada No ellas salen Ellos salieron Porque hubo Gente extraña En el patio Oh ok Sí Ok Eso yo lo traje Del hogar Una embrión macho Se van año por año Y vienen en Semana Santa Entonces Como a ti Te gusta averiguar Cuando llegue El jueves santo No sé cómo te va a dividir Porque tú tienes que venir a ver Eso que las abejas salen Primero que el gaga Salen para la calle A dirigirlo Primero que el gaga Pero Por eso es que A veces hay gente Que me temen Pero yo no quiero eso Mari entonces Que muchas veces Por ejemplo Muchas veces no Todas las veces que tú El gaga va a salir ya Jueves santo Viernes santo en la mañana El gaga va alante Esas dos abejas Van contigo ahí Sí ¿Serio? Sí A veces Coge la colmena Un señor vino Señor Mandalo Y se llevó la colmena Y se murió Cogió la colmena de aquí Sí Se la llevó Para otro sitio Y la colmena Volvieron para acá Y se murió Wow Pero y como Y como así Él ve un Un patio reglamento Llévate eso No porque no tienen respeto Él entendió Que eso estaba ahí Por acá Ajá Ok Ok Bueno Y en qué fecha Específica Comienza El localentamiento Tuyo Yo comienzo Desde enero Todos los sábados Todos los sábados Sin parar Hasta llegar Semana Santa Sin parar O sea que si Nosotros El primer A partir del primer sábado O cuál Cuando ustedes quieran No 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 Digo No por ejemplo Sí porque si no vienen De sorpresa Están esperando No no Por ejemplo tú A partir de qué sábado De enero No yo lo voy a hacer El tercer sábado Porque yo quiero Dar un viaje abarrando Tengo dos años Que no salgo Ok ok Entonces estoy floja De divisas Tengo toda la plaza Señora Para que usted vea María es sincera Es muy 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 sincera No me gusta payola María y una pregunta Entonces tú dijiste Hace unos segundos atrás Que este gagá No pide No Entonces como Aparte de la abeja Cómo se maneja esto Porque tener un gagá No es fácil Sí y un gagá Que no pide Y un gagá Que yo Los jueves santo Le mato un puerco Lo cocino el jueves El sábado santo Ando voy con Producción Está libre de pollo Lo cocino Y el domingo santo Cuando nosotros entramos Hay chivo Puerco Y pollo Ensalada Habichola guisá Le echo un poco de codito Tú sabes Sí Que andamos con nuestra comida Nosotros andamos con una goba de comida De agua Y de romo Su romo Sí Seteado Sin pedirle a nadie De que ranea de fulanito No no Ni vamos De que De que Que vamos a llegar allí Que no tienen una mesa No Por eso es que me dan Mis respetos Tú sabes Y es obligado A uno conseguir una mesa Entonces cuando Un ejemplo Yo te guardo una mesa ¿Qué sucede ahí? Tú no la coges entonces Sí Ah ok Pero si tú quieres Ok ya Ah porque hay mucho gagá Que es obligatorio Sí No voy a pasar a tu casa Si tú no me guardaste la mesa Sí Oh mira No sabía eso Sí Ok Entonces bueno Marimambo tiene ¿Y cuáles son las rutas tuyas? Si se pueden saber Oh Yo voy todos los años A Sabana Grande Boyá Abate y Verde Guanuma Eh Gotiel ¿Tú te metías a Gotiel también? El sindicato de mi primo ¿Cómo así? Y tú no has tenido Algún altercado en Gotiel Porque Gotiel Es un Sí Sí Estuve una vez Un altercado con Gambao Sí Saludos para mi hermano Gambi Que ayer rompió Y vinimos aquí Sí No porque yo no soy enemiga de ellos Porque no fue con Fue con el gagá de Gambao Pero fueron los seguidores Ok explícanos ¿Qué fue lo que sucedió? Eh El sábado Nosotros estamos bailando El sábado santo El sábado santo Yo me quedo el sábado hasta el domingo En Gotiel Y ellos entraron Estaba Málsimo Estaba Gambao Y entre ellos Estaba otro gagá Que no sé de adónde Yo creo de Sabana Grande No sé Y entre ellos ¿Qué año fue eso? Hace cuatro años Yo creo que era calle 13 Bueno entró otro gagá No De noche No No fue moreno Ah ok Moreno criminel Ah ok Gagá moreno criminel y Betén Sí Fue moreno criminel Entonces cuando entramos El gagá nos persiguió A mí no me gusta No me gusta que me desafíen Ustedes tenían un megáfono ese año No era calle 13 Calle 13 Yo estaba ahí Un domingo santo en la mañana Ajá Y a mí no me gusta Que me desafíen Wow Entonces Ellos me decían Que yo tenía que bajar Yo les decía a ellos Que no Yo estaba cocinando Porque La que me cocina Se llama Santa Y Santa estaba bebiendo Y yo me puse a cocinar Y me dicen Que un gagá quiere Que ellos se devuelvan Digo no Eso no es así Eso no es así Nosotros les vamos a cruzar Por encima Wow Si ellos no se devuelven Porque si ellos Nos hallan en esa dirección Ellos no nos pueden Querer mandar Para esta dirección Ellos tienen que irse Para allá Y nosotros para acá Y amén Entonces cuando llegamos Tiene un Un buen chai Tiene un buen bacalier La música estaba Estaba buena Y yo comencé a bailar El gagá de ellos Sí El gagá de ellos Cuando yo le bailé Al gagá de ellos Cogí pal mío Y le hice señas Que era pan Que ellos cogieran pan Que yo iba así Porque Oye como que Dicen que yo no soy fácil Es que si yo estoy así Tú no me puedes mandar Para acá Es que eso no es así Porque eso es gagá Los gagá no son amigos Los jueves santos Ok Aunque sean amigos Sean personas Pero los jueves santos No son nada ¿Por qué? Tú crees que no son nada Porque tú quieres Que el tuyo sea mejor Y yo quiero que el mío Sea mejor Pero entonces Los que no quieren entender Que el gagá Lo que se llama Es brujería Polvo Los gagá de ahora No hacen eso Los gagá de ahora No majan Hay que majar Pilón Sí Entonces yo Ahí le hiciste señas Que no Que yo no iba a bajar Que bajaran ellos Ellos jalaron Tenían aquí Pitola Machete Y yo les dije A los muchachitos No tengan miedo Ustedes han tenido miedo En algún tiempo Yo no tengo que ver con eso Yo no le paro a machete Yo no le paro a pitola Yo lo que hago es gagá Wow Y eché lo que tenía que echar El cruce Cuando cruce Toda la gente Se fueron atrás de mí Y el doño del gagá Me dio dos cajas de romo Me dijo Que qué es lo que estaba pasando conmigo Digo no me pasa nada Yo me voy Rope Ya yo me voy Y pasó con Moreno También ese mismo año ¿Qué te pasó con Moreno? Moreno es amigo de mi mamá personal Moreno criminal ¿El del Seibo? Sí Amigo de mi mamá personal Sabe que ese gagá Anda con gente Que hay que darle su respeto también Sí, sí Entonces ellos El calfú de él Lame Que es calfú Que aquí le han cambiado El nombre a todo El calfú mío Le está haciendo señas Que él va para ahí Y él dice que no que es para acá Pero ellos tienen más gente que nosotros Sí Nosotros terminamos de llegar Entonces ellos no querían Y yo le dije a ellos No es por ahí Vamos a O ustedes no dan paso Yo fui y le dije calladito Mira cruza así Que ya yo llegué Ustedes no dan paso Yo voy a cruzar por el medio Y se debarata el gagá Claro Pero el gagá de ellos Grande, de Moreno Pero el gagá de Moreno Sí Sí, el gagá de Moreno Mira, de verdad Lo que tú quieres que yo diga Sí ¿Y qué pasó? Nada, ellos no me dieron paso Y yo crucé Y el gagá se fue atrás de mí Entonces los instrumentos Estaban con el gagá mío Y de ahí Él me mandó a buscar Me dio cuatro mil pesos Y me dio dos cajas de rom Y yo lo cogí Porque yo no tengo nada Yo no tengo nada Entonces a mí me gusta Que en Semana Santa Me le den algo a los muchachos Pero nosotros no bailamos por cuartos Nosotros no bailamos por rom Nosotros andamos con todo Increíble Nosotros andamos con todo En una guagua Yo tengo clienta Yo le trabajo el año entero Ellos me pagan en Semana Santa Ya, 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 ya Entonces Como yo casi no trabajo Con gente de aquí Que toda mi gente son Fuera del país Sí Me pagan mis tres mil Mis cuatro mil Mis cinco mil Que te da para vacilar tu gagá bien Y hacer tu gagá con respeto Sí Yo la junto Y no es que si tú En Semana Santa Me traes mi limonita Yo no la voy a coger Sí, sí Yo la voy a coger Señora, guau Una mujer sincera Sí Entonces que ya Aparte de eso Ya Domingo Santo De baratarte el gagá Y nunca te ha pasado Lo contrario a ti Que se lleven toda tu gente No No Pero Marilu Tienes que majar Si tú oyes El gagá En serio El gagá Tiene un solo compromiso Majá Yo tengo Yo lo que estoy buscando Hace rato Y no sé Quien me lo quito El shay No, no, no Que ya yo estoy preparando Los polvos Mira Todo el mundo Tiene un farol ¿No verdad? Ajá Una alambre Mira la lamparita De nosotros caminando Eso nada más Eso nada más Entonces tú ves una luz grande Y el lame mío Va con esta lamparita Mira De noche De noche Y tú lo ves grande Eso Esto nada más Esto Mira Te estoy diciendo Secreto Mira Señora Miren ahí Secreto Mira Le voy a pegar un fofo Eso nada más Papá Ay mi madre Y Eso tiene como un número ahí No Tú lo que quieres ver el nombre Ajá No, no, no No Tú lo que quieres ver el nombre No, no Lo que no quería Que tú lo quemaras Y después fuera y por el pelo No, ya pasó Ah, ok, ok Yo limpié esto Porque había mucho trabajo ajeno Ok Se conocen la gente Ok Señora, miren aquí Eso es gaga Eso es gaga Bueno, madre Y no quiso aprender Sí, va a aprender Porque es un gato muy viejo Mira el viejo de hambre Tú no vas a ver Una gente Un muchachito Con una vieja No No lo mismo Y en algún momento Tú pasaste a San Martín También ¿No fuiste por ese lado? San Martín En ese lado Sí, yo viví allá ¿También? Sempita es el número 70 Sempita Entonces tú Tú conoces a la dueña Del gaga de Bermejo Sí Allá Y también El dueño del gaga de De Campiña ¿Viajan también para ahí? Sí Oh, yo no sabía Sí, yo lo conozco a todos El que se murió Que era de la bomba Ok, ok ¿Y aquí fue? Sí, se murió ¿Dónde vivía? En Campiña Con la bomba Con la bomba Espérate ¿Un alto él? Sí, se murió ¿Ése viajaba también? Sí ¿Cómo va a ser? Yo no sabía Sí Nos quiso aprender Ah, sí Sí Me está tirando Me está tirando, papá Tú lo estás buscando por un lado Y yo lo tengo al lado tuyo No, no, no Yo no lo estoy buscando todavía Mari, entonces está bien ¿Cuál es el proceso para que Tú como dueña de gaga Para que Aparte de tú preparar magia Yo supongo que tú debes preparar A tu niño Como tú le dices A tu mayor A tu reina Este gaga yo nada más le echo polvo ¿A la persona? ¿Tú no lo bañas? No Pero Pero está ahí la reina Se pregunta Yo le baño Yo le entro un polvito ahí Un polvito aquí Y en la planta lo piso Mana Y vámonos Y vámonos Los tres días Bailar sin temor alguno Cuando lo veo muy frío Le echo un poco Se lo tiro así Y vuelve la candela Sí Porque uno se enfría Porque está cansado Sí, correctamente No, no, muy de acuerdo Y otra pregunta ¿Cuáles son? ¿Tú no tienes fecha épica Como de hacer prillé Y esa cosa Que mucha gente hace aquí? Yo te voy a decir una cosa Para que te quede muy claro Yo soy santera Pero los prillé Lo hace mi mamá A mí nada más me gusta gagar ¿En serio? Porque yo no entiendo Los prillés Que por eso es que yo te digo a ti Que hay brujos Y todos lo saben Yo no lo sé todo Mari, pero espérate Pero espérate No, no, no Pero como así Una mujer ya con tantos años Metida en esta candela No entiendo los prillés O sea, tú no haces prillés A mí no me gustan A mí nada más me gustan Los prillés de los Ogún Esos son los que a mí me gustan A mí no me gustan Yo soy santera Pero a mí no me gustan los prillés Porque es que yo no voy Dice que ya ese se montó Y que me va a comer mi cosa Y yo vencela a ella Entonces yo lo hago Pasar vergüenza Entonces eso no está bien Ah, en tu casa no va eso Dice que Tú sabes que en todos los lados Hay mucha gente De un prillé Dice que uy, se montó fulano Y agarra y más tan animal Y hace esto Aquí no Aquí no, es familiar Ok Mi mamá lo hace Ok ¿Y cuáles son las fechas? No Ustedes no tienen fecha específica No, ella siempre hace Un prillé Lo viado De los muertos ¿De noviembre? Sí Ay mamá Ella está aquí Lo diado Ok Eso lo hace el varón Ok, el varón del cementerio Mari Ahorita tú estás hablando Sobre Los muertos Sí Sí, está prendido todavía Tieneslo ahí señores Está prendido todavía Eh Estábamos hablando ahorita De Sobre los muertos Que tú vas a Haití Trae 15 muertos Y ese muerto Sirve para Las mujeres Que se la buscan Los tigres Que se están haciendo Su diligencia Que no podemos mencionar Cómo Exactamente Y una pregunta Eh Esos muertos también Te pueden cubrir De algún tipo de bala De 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 puñalar Eh O tan específico Simplemente para la gente Que están trabajando No 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 Eh Yo Estoy preparada Por mi papá Mi papá Y mi papá está muerto Ajá Entonces yo voy a verme Mi suerte Yo no voy a buscar Ok Otra cosa Pero sí Así como Como tú Compre el zombi Él hace su trabajo Tú tienes que decirle Yo lo quiero para esto Para esto Y si ese está preparado Y capacitado para eso Porque los zombis Son gente que se mueren normal Sí A veces tú lo pones Con la sangre Exacto Sí Correcto Que vienen con sangre Que están muertos Eh Que están frescos Ok Sí Entonces Y cómo 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 El transporte De esos zombis Tú sabes que Eh Nosotros A diferente Unganes Le preguntamos Ajá Y cada quien da una explicación Diferente Diferente No Yo lo traigo en un pote 15 juntos Sí Porque esos son Chipitas Ok ¿Cómo Podemos hacer una demostracióncita Si se puede? No Yo te lo voy a sacar Donde yo lo tengo Ok Pero no me le puedo enfocar A la cámara Está bien Nos fuimos Ok ¿Cuál de ustedes dos? Ok Señores Miren La mano limpia Tiene La mano limpia Ella va a hacer una demostración Con Con el muerto Mira Ahí se acercaron la gente Miren Todo el mundo Mira Miren aquí Mano limpia Sí No Es verdad Es verdadero Sí Entonces Yo lo tengo aquí Ok Yo lo voy a llamar Entonces lo transmito Hacia la campana Sí Para ponérselo ahí Ok Entra de salida Por la 21 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 La 21 Por la 21 Por la 21 Ajá Mi madre Mira ¿Tú? Sí Gracias misericordia, gracias misericordia, gracias misericordia. Gracias misericordia, gracias misericordia. Gracias misericordia, gracias misericordia. Gracias misericordia, gracias misericordia. Gracias misericordia. Gracias misericordia. Gracias misericordia. Madre. Madre, entonces, siempre cada vez que tú vas a hacer gagá, siempre hay esa como pelegrinaje, esa miseria que te ponen a coger los seres, como para tú dudar de ellos en algún momento. Sí, ellos dan pruebas. Lo que tú oyes, los brujos que te dicen que todo es perfecto, eso es mentira, no le estoy tirando a nadie. Ellos dan pruebas. Y cuando se acaba el gagá, tú duras que sea un mes sin conseguir un centavo. ¿En serio? Sí. Todo se bloquea. Todo se bloquea. Y yo compro desde zapatos, gorras, desodorantes, crema, panty, los pañuelos. Año por año yo cambio estos pañuelos aunque ellos tengan. Año por año. O sea, que tú tienes que tener compromiso obligatoriamente con ellos de todo. Yo lo tengo. Yo sé que quiero. Para ver si está buena la cosa. Dios. Porque yo digo que tú eres bruja y que tú eres bruja. Y si tú no tienes un compromiso, tú no eres nada. Real. Porque tú tienes que buscar los cuartos. Real, wow. Cuánta fe. Primeramente hay que tener mucha fe para eso. Sí, yo la tengo. Mari, entonces, alguna historia. Nosotros siempre le pedimos a los Ganes que nos cuenten una historia, algo que le haya sucedido, que tú digas, como tú no contaste qué te pasó con los 17 mil dólares. Una historia que tú no puedas contar sobre cosas que los espíritus te hayan hecho, te hayan mostrado. No, me han hecho cosas grandes. Lo que pasa es que no puedo enseñártela porque en el sitio que no puedo enseñártela. Aquí me denotecaron un cáncer. Ajá. Me llevaron, me iban a operar. Y vino esta mujer. Me agradezco mucho. Y la tengo chiquita porque se ha mojado todo. Mira, ella estaba ahí en grande, pero la quité porque la moja. Ajá. Me tresili. Ajá. Y se ha rompido todo. Aquí se ha rompido todo. Todo estaba en yeso también y se ha rompido por la construcción. Ok. Y vino esa mujer con los ojos verdes y me dijo, si te operas mañana tú te mueres, pero yo te vine a dar a la de alta. Wow. Y me dio de alta y cuando yo amanecí, amanecí en el cementerio. Hicieron un prije en mi casa de siete días, cuando eso mi papá estaba vivo. Porque yo vengo de abuela bruja, de abuelo brujo, de maje bruja, de pa y brujo. Y hicieron un prije de siete días. Tengo como cinco hermanos brujos también. Wow. Sí. ¿Viven aquí en Quiqueya? Sí, yo tengo una hermana del mismo que bruja también. Ok. Y tú quieres, tú puedes llegar allá, de allá. Está bien. Sí. Entonces, amanecí en el cementerio. Amanecí en el cementerio. Y al otro día, mi papá hizo un prije de siete días. Sí. Te curó. Sí. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Wow. Con gracia a la misericordia. Y ahora dije que no iba a hacer mal gaga. Y mira que me pasó. Me operaron. Me sacaron de ahí una cosa muy fuerte. Y ya me siento bien. Por tú decir que no iba a hacer gaga. Que no iba a hacer mal. Eso que tú ves de la abeja. Esa era una mata que estaba bonita. Y yo la quemé. Dije, para que se fueran. Tú sabes que ya no piensa ver debajo ni de humo. Y quité todo lo que no lo iba a hacer. Porque a veces tú haces cosas que es obligado es. Sí, sí. Tú tienes que meterte bien con Dios para tú dejarla de hacer. Correcto. Pero no es que te guste. Pero yo siento como que en algún momento tú has decidido ser cristiana. Sí. Y llegaste a ser cristiana. Sí. Pero la atadura fue muy fuerte. Pero. Yo le pido a Dios. Yo le pido a Dios salir de esto. ¿Cuántos años duraste siendo cristiana? Un año. Y se me juntaron tres gagayos viniendo de la iglesia. Ay mi madre. ¿Qué hiciste? El día lo hice. El día lo hice. Empezaste a rodar y a bailar. No, no. Yo no tengo seres de suelo. Ok. Si tú me ven el solo disco es una cosa muy fuerte. Ok. A veces estoy ahí y nadie sabe que estoy. Montado. No. Ok. Porque es como una cosa así. Ok. Mari, una pregunta. Una persona aquí me pregunta. Ajá. ¿Le duele esto aquí, el estómago? Ajá. Que si tú sabes, tú que sabes mucha hoja. Si tú tienes algún remedio casero para eso. Sí. Si le duele el estómago, lo que tiene es que coger salvia, echarle aní de estrellas, aní de comer y ponerse mucho mentol y coger salvia. Ajá. Ajá. Aní de estrellas, aní de comer. Ajá. Coger un mentol de viva porus, flotarse y flotarse la nariz, coger un agua activa y coger el vapor. Ok. Él siente, déjame ver. Él siente que todo eso como que le come, como algo bebido que tiene. Ajá. Ajá. Entonces, ¿con eso le funciona? Sí. Ok, ok. Déjame verte la cara, papi. Ajá. Está bien. ¿En verdad? Sí. Eso está más chiquito, chulo. Sí. Y se está hinchando aquí. Pero eso es dinero, chulo. Eso es normal. Oye. Ya, tú ves, para que tú veas, ya. Eso es normal. Ok. Seguimos. Entonces, con esto ya la persona resuelve. Se lo tiene que beber tres veces y se mejora, sí. Gracias. Mari, ¿algo más que tú quieras agregar? Que tú entiendas que me faltó. No, porque es que yo no soy, ya tú me has cogido todo el tiempo. Yo no soy de mucho hablar. Ok. Número de contacto para la gente que quieran contactarse contigo, con Mari Mambo. Ocho cero, ocho veintinueve. Ajá. Cinco treinta y uno sesenta y cuatro cuarenta y tres. Repítelo, por favor. Un número ocho veintinueve, dijiste. Sí. Cinco treinta y uno sesenta y cuatro cuarenta y tres. Bueno, Mari, si no hay nada más que agregar, no te quito más tiempo. Y de verdad, gracias por la oportunidad. Gracias por hacernos reír. Gracias por hacernos las cosas en serio. Gracias por todo, Mari. Gracias a ti. Muy bella persona, señores. Miren, nos despedimos en el nombre de Dios de la veintiuna división. Sí. Gracias a todos ustedes. Y temerosa a él. Y temerosa a Dios. Se convirtió un año. Mari, pero no nos dijiste qué pasó después de ahí. No, que no fui más para la iglesia porque entonces ellos estaban diciendo que yo estaba en el nombre mío. Pero soy una mujer temerosa y yo creo que en un mañana muere Cristo. Wow, ¿en serio? Sí. Ok. Bueno, señores, ya ustedes escucharon de parte de Mari Mambo. Muchas gracias, Mari. Toma, papá. Romper.